Bienvenidos a 7 Novenos Mundial Hoy hablaremos del gran caudillo alemán Franz Beckenbauer El Kaiser como se le conoce mundialmente Llevó de la mano Alemania la obtención del título de 1974 Un hecho histórico que lo convirtió en leyenda sucedió en las semifinales de México 70 contra Italia Beckenbauer se dilocó el hombro tras un choque con Jacinto Fechetti Alemania ya había hecho los dos cambios que en esa época se permitían Y Beckenbauer pidió seguir jugando Con un trapo haciendo las veces de venda, el zaguero continuó en el campo en un acto heroico Italia terminó ganando 4-3 en tiempos extra Pero la imagen del Kaiser se hizo imborrable Años más tarde, levantaría la Copa del Mundo como jugador y como entrenador Una verdadera leyenda